Uno de los proyectos que ha desarrollado el Área de Educación del Centro de Modelamiento Matemático, CMM, es el programa Suma y Sigue. Se trata de cursos B-Learning, es decir, con modelos virtuales y presenciales, hechos para profesores de básica que imparten el curso de matemáticas. El objetivo del programa Suma y Sigue es fortalecer los conocimientos disciplinares y pedagógicos de los profesores de educación básica, pero los conocimientos que son necesarios para enseñar matemática. El currículo de educación en esta área, tanto en Chile como en el mundo, promueve el desarrollo de habilidades como resolver problemas o modelar situaciones. En el CMM creen que para conseguir esto es importante volver a entender o resignificar los conceptos matemáticos. Hasta ahora, la enseñanza ha apuntado a aprenderlos de memoria y de manera abstracta, sin darnos cuenta que estos conceptos aparecen a diario en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el concepto de las fracciones, que uno las ve aparecen de distintas maneras. Yo a veces digo, mira, tengo un montón de dulces y me voy a comer la mitad, pero también a veces multiplico. Y digo yo, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los dulces que estoy comiendo? Entonces, eso viene porque hay muchos conceptos, como por ejemplo el de las fracciones, que tienen como distintos significados dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de problemas que ellos estén haciendo. Así que los profesores muchas veces tienen que ampliar esos significados. Por otro lado, hay muchas cosas que nosotros todos damos por hecho, que las tenemos tan absorbidas que no nos hemos detenido a lo mejor a pensar en esos significados. Entonces, también uno quisiera que los profesores tuvieran oportunidades de reflexionar profundamente acerca de esos conceptos y entender cuál es su sentido. El profesor se va involucrando en estas actividades y va siendo parte de esta necesidad de construir la matemática de una manera distinta. Y no ver la matemática como tradicionalmente se ve, ¿no es cierto?, como una definición, dos puntos, ejemplos, no. Sino que va siendo parte y se va viviendo la necesidad de poder construir un conocimiento nuevo. Este programa, que fue desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación, ha sido utilizado de manera gratuita por cerca de 1.400 profesores de la región metropolitana, la de O'Higgins, la de Atacama, la de Coquimbo y la de la Araucanía. La propuesta del aprendizaje que hubo ahí fue bastante motivadora en términos de presentar una forma de aprender de manera más didáctica, mucho más cercana y muy contextualizada. Y eso abre la posibilidad de pensar la matemática mucho más cercana y aplicable en todo contexto, digamos, en todas instancias. La intensidad del curso fue ciertamente difícil para mí. Me encontré con que todo lo que yo sabía lo podía mirar desde otra perspectiva y que a la vez podía enseñarles a mis alumnos, no desde un lugar, sino que desde tres, cuatro formas diferentes, situaciones diferentes, el mismo contenido y así facilitar el conocimiento y la adquisición de los niños que tienen diferentes formas de aprender. Para el área de educación del CMM, son tres los próximos desafíos que enfrenta este proyecto. El primero es ayudar a que los profesores lleven hasta las salas de clases los conocimientos que adquieren con los cursos. También quieren apuntar a trabajar con docentes en formación inicial. Y finalmente, generar una estrategia para llegar de la mejor forma a la mayor cantidad de usuarios. En marzo de 2018, el programa Suma y Sigue fue premiado por la Unesco por su aporte a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Para el CMM, este es un impulso más para seguir trabajando en esta dirección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!